Aunque a veces nos perdamos por el camino, por saltarnos las señales Nos discutamos porque no somos iguales Sabes que el último que quiero es que te enfades Vente conmigo al cielo que tengo una casa, un BMW y una nube super suave Voy a escribirte en el cielo con mi nave Un corazón y uno quiero que se acabe Esto contigo Vente conmigo para que lo veas Y decirte que te quiero y que tú te lo creas Aunque te haya dicho un millón de mentiras Yo quiero ser el aire que tú respiras Para volar cuando suspiras como un yesto Un helicóptero, tu culo, mi amuleto Y apriétalo, me da suerte, te lo prometo Si quieres a tu padre, le damos unos nietos Ese es mi reto Aquella noche en el hotel perdí los Calvin Klein Recuerdo cada momento, cada puto frame Tú cuatro y yo ando juntos y hicimos seis Decías que me querías, vale, sí, ok Pero esto de amor no es tan sencillo Para que brille tienes que sacarle brillo Y yo llevo un papel en el bolsillo Pa' que brille más que mi cadena y mis anillos Pero Vente conmigo al cielo Me conozco un atajo Hay que irse sin freno Pa' arriba y para abajo Vente conmigo al cielo Me conozco un atajo Hay que irse sin freno Pa' arriba y para abajo Para que lo veas Y decirte que te quiero y que tú te lo creas Aunque te haya dicho un millón de mentiras Yo quiero ser el aire que tú respiras Para volar cuando suspiras como un yesto Un helicóptero, otro pulo, mi amuleto Y apriétalo, me da suerte, te lo prometo Si quieres a tu padre le damos los nietos Ese es mi reto Vente conmigo hasta el final 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 Vente conmigo hasta el final